Porque si esta serie lo peta, es decir, si este vídeo yo veo que os gusta, que me cuele en hoteles, que haga cosas de este tipo El siguiente vídeo de esta serie me cuele en el hotel más lujoso de mi ciudad Incluso podemos ir a Marbella, podemos hacerlo en otros hoteles de España Lo dejo en vuestras manos Así que nada, lo que haré será directamente bajar un poco la cámara Vamos a ir directamente a la piscina, cogemos una marca, me bañaré rápidamente Hablaré con la animación y a ver si conseguimos volarnos Hola Hola Te vienes yo, no te juegas tú tranquilo Oye, hoy me suena tu cara, ti ¿Qué pasa familia Experiense? ¿Cómo estáis? Hoy soy versión espía de mí mismo ¿Por qué? Hace ya un tiempo, 6, 7, 8 años, uno de mis hobbies en verano era colarme en hoteles ¿Por qué? Porque bien en el centro de la ciudad no había piscina y no solamente me apeteciera la playa De vez en cuando me gustaba ir a piscinas más grandes, con amigos y a conocer gente ¿Y qué mejor que hacerlo que en un hotel donde todo el mundo estaba de vacaciones, de buen rollo, etcétera? A día de hoy lo cuento como una anécdota Y el otro día me saltó la chispita y dije ¿Y por qué no hago un vídeo colándome en uno de los mejores hoteles de mi ciudad? Eso es lo que traigo hoy aquí en el vídeo hermano ¿Qué tienes en la mano? No te preocupes, yo lo explico He hecho un recuento de los diferentes hoteles que hay aquí, la ciudad en la que vivo, que es Fuenjirola Voy a dejar por aquí también, en la parte de al lado, para que vayáis viendo imágenes de cada hotel El primero que he elegido ha sido el hotel Las Pirámides Es un hotel que está recién renovado aquí en Fuenjirola, que está muy guapo Segunda línea de playa, hay una pedazo de piscina que no vea, piscina climatizada Después tenemos el hotel Veramar, que es un hotel que antes era como muy feucho, muy antiguo, etcétera Pero lo han renovado completamente Y han puesto como un Skybar, que es como una especie de lounge arriba, muy moderno Después he elegido el hotel El Puerto, que es algo parecido al Veramar Tiene también un Skybar, un lounge en una terraza, que es uno de los edificios más altos de mi ciudad Y tiene una piscina redonda en medio, que también puede ser una muy buena opción Después la Reserva de Liguerón, un Hilton internacional, la marca con mucho nombre Es otro pedazo de hotel, que está situado en uno de los barrios más caros de mi ciudad Piscina exterior, uno de los mejores spa de toda mi ciudad, incluso de la costa Un centro únicamente de deporte para gente del hotel y gente de la organización Es una cosa de súper lujo Tenemos el Beatrice Palace, que es uno de los hoteles más lujosos también de la ciudad Que está en primera línea de playa, también con una piscina enorme, con una animación guapísima Además no había mucha vigilancia, porque no era muy difícil colarse Ojalá me toque esta opción Tenemos el Hotel Ángela, también primera línea de playa Recién reformado, otro hotel muy guapo El Hotel Yaramar, de lo más vistoso que hay en Fonquirola Pleno centro, primera línea de playa Piscina en una terraza enorme Jacuzzi Y después tenemos el Hotel Castle Beach El Hotel Yaramar tiene también una animación brutal Tiene una piscina exterior increíblemente guapa Sauna, gimnasio, pistas de pádel, mini pádel Hotel que toque, voy a enseñaroslo por dentro para que veáis y flipéis en colores de lo que tiene Porque es brutal Hay muchos más hoteles, obviamente Pero he tenido que elegir 8, los 8 que más me gustaban a mí, personalmente Os explico un poco el vídeo, ¿vale? Venid conmigo, diréis ¿Qué es esto? ¿Quién me graba? Una persona que ha venido a grabar conmigo hoy Duki ¿Qué pasa compañeros? El amigo Duki Vlogs, no Duki Marchs, solamente es Minecraft Duki Hoy eres Duki Aseca Duki Aseca Lo que vamos a hacer es lo siguiente En mi canal vais a ver el vídeo del mejor hotel de mi ciudad Que es en Fonquirola Y en su canal el mejor hotel de su ciudad que es Benal Madden ¿Te cuento un poco las cajas o lo cuentas tú? Bueno, me lo puedes explicar tú Es importante, no enseñes tus papeles No, no, este es secreto, si lo queréis ver, ya sabéis, en mi vídeo Pero bueno, esta es la serie más viral que tiene Minecraft En mi canal de Minecraft son 8 cajas en las cuales pueden tocar cualquier cosa, ¿vale? Entonces tiramos una ruleta y lo que toque, pues es lo que tendríamos que hacer A ver, en cada caja vamos a meter un hotel Al azar totalmente El hotel que toque va a ser el hotel en el que nos vamos a colar Y además es tocho porque digamos que si nos pillan en cualquiera de estos hoteles Podemos meter una movida Bueno, normalmente solamente te van a echar Espero A mí nunca me ha pasado nada A lo mejor me han dicho Tú no eres de aquí, venga afuera, no te puedes estar aquí, no sé cuánto Y ya está Así que lo siguiente Lo que voy a hacer ahora en principio es colocar lo que hemos dicho Los diferentes papeles Al azar los voy a mezclar Y le voy a meter uno debajo de cada caja Y el que toque, pues toca hermanos Entonces vamos a empezar a meterlo Las cajas son las que van a decidir en qué sitio me cuelo Dos cosas Yo me voy a currar colarme en el hotel Vosotros tenéis que, primero Dejar un like Porque si esta serie lo peta Me voy a colar en el siguiente vídeo de esta serie Me cuelo en el hotel más lujoso de mi ciudad Y vamos a hacerlo épico Incluso podemos ir a Marbella Podemos hacerlo en otro hotel Y dejad aquí abajo en los comentarios Cuál es el mejor hotel de vuestra ciudad Y el vídeo de este chico de Colando En el mejor hotel de su ciudad Lo voy a dejar tanto en descripción Como en la tarjeta por aquí arriba Como además en el primer comentario destacado No hay excusa Aquí tenemos la ruleta Vale, no sé si la podéis ver ¿Se puede apreciar en cámara? Ahí se ve, se ve compañero Perfecto Y vamos a girarla La suerte amigos Está echada Dale compañero A ver que tampoco sabemos si lo que va a tocar es bueno o malo Porque no sabemos lo que hay dentro de la caja Pero para que sea totalmente al azar Verde, blanco Amarillo Amarillo, blanco, amarillo Blanco Ha tocado blanco compañero Hay que nervios Puff Eh, 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 eh Y... Uno Vale Tenemos el papel Lo tenemos Enseña la cámara Primero los suscriptores Primero los suscriptores Tocho Ah, ya la has visto tú Ah, ya la has visto él, la has visto él Tres Dos Uno Mira más Hotel Alcastel Vamos a ir para allá No vamos a perder más tiempo De hecho vamos a ir De una Para la entrada Vamos a teletransportarnos Para evitar lo que es todo el paseíto y eso Y a la de tres Una Dos Y tres Vale ¿Qué te parece el teletransporte? Está guapo, está guapo Me asustamos Te reaccionas, reaccionate sin nada Vale Pista de tenis, mini pesta de pádel Obed Chicos, mini pesta de pádel Pista de pádel Pimpón No No, esto es mini p... No, no tiene pared de alta Porque es de mini Padel Esa es la entrada donde está la bandera Obviamente Lo que no podemos hacer tampoco Es entrar muy descarado Entonces lo que va a pasar Es que nos van a pillar Nos van a echar Y todo eso va a ir al canete Tú estás grabando El tío, ¿qué estás grabando? Tú Nada, ¿cómo me cuelo en el hotel? Exactamente Así que nada Lo que haré será directamente Bajar un poco la cámara Vamos a ir directamente a la piscina Cogeremos una maca Vamos Y así es como secuela A una persona en un hotel Efectivamente Aquí estamos En uno de los mejores hoteles De mi ciudad Ahora automáticamente Tenemos que coger Una de las hamacas Para disimular Cuando nos coloquemos en la hamaca Ya estamos salvados Así que automáticamente Vamos a coger una que esté Lo que viene a ser vacía Que por lo visto hay muy pocas Hay, hay una Hay una Tenemos que ir a una del fondo Mira ahí al fondo Ahí Con sombrilla no hay Con sombrilla no hay Rápidamente Están todas ocupadas No hay que pechar de gente De aquí metida Mira ahí hay dos Rápido, rápido, rápido Hemos llegado Aquí estamos Por las cosas de aquí Mira Dulce que mal vive Esto Es la mejor manera De ir a un hotel Todo incluido Gratis Yo me voy a quitar la camiseta Rápidamente Me voy a dar el mañito a la piscina Porque hace un caballón increíble Tututututurú ¿Qué sentidos? Es como Se va de vacaciones gratis Que no me he puesto nada nervioso Porque esto lo he hecho yo Cientos de veces Yo estaba cagao Un poquillo He pensado No sé lo que te parece a ti Duki De enseñar un poco Las instalaciones del hotel Para que la gente vea lo top que es Vamos Vamos a ir rápido de una Vamos a ir rápidamente Mirad que piscina de piscina que tiene Es una piscina Joyamente enorme Es una piscina para los niños pequeños Las plantas son preciosas Son completamente exclusivas Mesa de billar Para jugar La que hemos dicho La mesa de padel Pero desde fuera Aquí tenemos las pistas de padel grandes 3000 habitaciones Mira todas las habitaciones que tiene Es super grande el sitio este Tiene tres Es que tiene tres edificios creo Tres pistas de padel Parece esto No cuatro Cuatro Minigolf ahí al fondo Como lo veis Y ahora vamos a ir A la otra parte Porque también es tocha Tiene un gimnasio abajo Si no recuerdo mal Vale esta es la zona Digamos De chill out Tienen hasta una zona De masajes Brutal Increíble Mira que guapo que está Mirad la pedazo de piscina Que tienen hermano Un restaurante Super top también Es brutal Además aquí se hace la animación Aquí me acuerdo yo Venía fecha de veces A por el tema de la animación Mira que guapo está Todo esto Con su fuentecita así Si a la gente le gusta el rollo Eso de irnos a hoteles De cosas de vacaciones Etcétera Podremos abrir una serie En que hagamos cosas en hoteles En plan No solamente colarnos Claro Entrar adentro Pasar la noche Y después hacer cosas Salir por la noche Investigar por la noche el hotel Sois vosotros los que mandáis al final Siempre decimos Nosotros promonemos las ideas Y vosotros los que encargáis De eso os gustan más Vamos para adentro Tenemos que mirar eso Rápidamente Aquí está A ver la animación Aquí, aquí, aquí Tenemos Hoy es Hoy que es Sábado Hoy es sábado Sábado, sabadete Sábado, sabadete Sábado tenemos Paddle A las 12 Ah, ya se ha pasado Por la tarde tenemos A las 3 de la tarde Tenemos juegos y aperitivos Tenemos no sé qué Hay ping pong A las 3 Son las 2 y media Y en media horita Abría un torneo de ping pong Me gusta, me gusta, me gusta Una hora después No lo he dicho Pero Duki se ha ido A venir al padre a recogerlo Porque tenía que hacer una cosa en Málaga Me he quedado yo solo Pero voy a intentar aprovechar El día al máximo La verdad He venido al principio a colarme Pero esto es la leche Lo digo de verdad Me encantaría vivir así siempre Poder disfrutar de veranito Yo voy a hacer una entrada al agua Muy épica Con mi gorra Obviamente Un bañito importante Y después Así disfrutando el día Hasta que me echen Porque si no De aquí no me saca nada de julio Increíble Increíble Ay Absolutamente Chila aquí Hola Hola Te vienes que vamos a jugar El 4 el día Oye Hoy me suena tu cara ¿De dónde eres? De aquí del hotel Estoy alojado Sí, en la 3.000 Y yo te he visto Estoy aquí todos los días ¿Tienes de aquí o eres de fuera? No, no soy de aquí de Málaga Y yo me suena tu cara A lo mejor de redes sociales Hostias Tío Tío Espérate 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 Pero es que está con el Nander Es que está con el Nander en el canal Exactamente Yo niña que es de mil experiencias Exactamente Y yo y yo Escúchame Escúchame Que no puede estar aquí tío En serio Pero no es que está haciendo un vídeo En plan No, no, no Pero es que no puede estar aquí Tú lo sabes ¿no? No, no lo sabes Bueno a ver Si lo sé y no lo sabía Pero En serio tío No, en serio Es que no se puede Me van a echar a mí la bronca Pero no puedo estar aquí Entonces Bueno no puedo estar grabando No puedo estar en el hotel No puedo estar en la piscina No puedo estar en la piscina En serio No puedo estar en la piscina